Hola futboleros sean bienvenidos a Gol México La bicolor juvenil vence en penales a Panamá y se alista para el clasificatorio al campeonato sub 20 de la CONCACAF La selección nacional de Guatemala se consagró campeona del torneo FIFA Forward Uncaf Sub 19 Luego de vencer 3 a 0 a Panamá por la vía de los penales en la gran final La bicolor juvenil que es dirigida por el técnico mexicano Marvin Cabrera se hizo de la corona gracias a las anotaciones de Marvin Ávila Jr., Rudy Muñoz y Justin Rakanco Además el portero Diego Bolaños detuvo un penal, los otros dos tiros panameños fueron lejos de la meta La prensa argentina se queda rendido ante la garra guatemalteca Así que escuchemos Guatemala y el 3 a 0 fue liquidado El 3 a 0 fue total, el 3 a 0 fue final Y Guatemala nuevamente como se caracteriza con sus selecciones juveniles Nuevamente como se caracteriza con sus selecciones juveniles Vuelve a triunfar, vuelve a ganar otro torneo internacional En este caso el Uncaf, el centroamericano El campeón de Centroamérica en este torneo azul 19 es Guatemala La selección de los chapines, más que merecido aparte Logró ese 3 a 0 en penales Tuvo situaciones como también se salvó de lo que fue el ataque de Panamá Festejaba más no poder porque se celebran Son torneos que te permiten seguir creciendo Que te permiten motivar a los jugadores Y a todo el país Ahora, Guatemala se alista para disputar el clasificatorio Al campeonato sub 20 de la CONCACAF Que otorga los boletos al próximo mundial El torneo clasificatorio se disputará en Guatemala Del 23 de febrero al 2 de marzo La bicolor comparte el grupo C junto a Curazao, Aruba, San Martín y Barbados Solo el primer lugar del bloque avanzará al premundial